Muy bien, estamos de retorno y hay datos importantes que usted tiene que conocerlos sin duda alguna y más aún porque impuestos nacionales ya lo ha anunciado y esto arranca el 1 de marzo del siguiente año, del 2019. Estamos hablando del sistema de facturación electrónica que entra en vigencia precisamente dentro de unos meses más y está con nosotros pues el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Casón, en los estudios. Es un gusto que nos acompañe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un placer estar en tu programa. Para nosotros el gusto y yo le estaba ya preguntando, me decía, ¿qué significa esta facturación electrónica para el país? Bueno, sin duda esto es un avance tecnológico importante que está dando el país a través de impuestos nacionales y nos colocamos a la par de países como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, que también están trabajando y nosotros también ahora ya hemos emitido la norma y Gabriela el trabajo ha sido durísimo, el trabajo de la norma, de entender la lógica del área de informática, del área de fiscalización. Es decir, el personal ha estado totalmente involucrado y más de nueve meses de trabajo y continuamos todavía trabajando ya en lo último de lo que es el propio sistema. Y por tanto, ha sido un trabajo importante que va a permitir que impuestos nacionales les dé un servicio de mucha calidad a los contribuyentes. Si me dicen en términos simples, ¿cuál es el procedimiento de una facturación electrónica? Ese sencillo donde interviene el vendedor, el comprador y impuestos nacionales. Directo. Directamente, ¿no? El vendedor emite la factura con una firma digital que además lo tiene que otorgar la AGTIC, que es una entidad también dependiente de la vicepresidencia. Esa factura viaja por el internet en tiempo real hasta impuestos nacionales. Impuestos nacionales verifica la información, verifica que la firma digital sea la correcta, los registra en la base de datos y a partir de ese momento se constituye un documento válido de esa transacción que ha realizado o que han realizado mejor el vendedor y el comprador. Por tanto, es una transacción ya realizada por un monto económico que luego genera impuestos para el país y por supuesto también genera información para, en este caso, el comprador y también para el vendedor. Los beneficios importantes. Hoy día, los contribuyentes llenan el libro de compras y ventas de manera manual, algunos en el sistema computarizado y lo envían mensualmente a impuestos nacionales. Sí, eso le iba a decir, es decir, como que es el procedimiento que tenemos hoy, ¿no? Exactamente. Ese procedimiento desaparece, eliminamos porque ya vamos a contar la información de la factura al detalle con el monto y por tanto impuestos nacionales, uno de los servicios que vamos a otorgarles es que nosotros como impuestos nacionales les vamos a generar el libro de ventas y el libro de compras. Y por tanto, ya reduce el tema del costo del cumplimiento tributario, porque tendría que contratar un contador que esté registrando, revisar la información, eso ya lo va a hacer automáticamente el sistema de impuestos nacionales. Por tanto, con ese libro de compras y ventas, otro avance que estamos haciendo es que impuestos nacionales le va a generar de manera automática, sugerida por supuesto, el formulario del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones, al contribuyente. Y el contribuyente, en el derecho que tiene, revisará la información, modificará el formulario si es que no corresponde y si está de acuerdo, aceptará y pagará el impuesto en la entidad financiera que corresponda. Ese es otro avance que estamos haciendo con esta implementación de la factura electrónica. Otro avance, otro servicio que va a dar impuestos nacionales a los funcionarios del sector público, del sector privado, cada fin de mes seguramente tú también, Gabriela, llenas el formulario 110, guardas las facturitas, presentas al empleador. Eso va a desaparecer porque igual nosotros como impuestos nacionales vamos a generar ese formulario 110 de forma automática para que el trabajador lo pueda presentar a su empleador y por tanto ahí también evitamos errores en la transcripción, evitamos las multas y todo lo que implica contravención tributaria. Ese es el avance que estamos dando porque queremos justamente brindar un buen servicio a nuestros contribuyentes, a nuestros ciudadanos, a los trabajadores que dependen del sector público y privado. Esos son los principales avances. Por supuesto apoyamos y ayudamos también al medio ambiente porque ya desaparecen las facturas físicas, se reduce el costo de por ejemplo la custodia de esas facturas, el alquiler del ambiente desaparece porque la información va a estar en impuestos nacionales y por supuesto en el computador de la propia empresa, pero eso genera menor espacio. Se requiere menor espacio y particularmente esa información nosotros como impuestos nacionales lo vamos a tener en la base de datos y quiere decir que vamos a ayudar muchísimo a los contribuyentes para fines de cuidar justamente la seguridad de su transacción entre lo que es el comprador, lo que es el vendedor y la relación que tiene en este caso el contribuyente con impuestos nacionales. Realmente ya no vamos a ser el llenado, tener el papel, el registro, a veces esa mano, todo aquello. Necesita, yo le digo así de manera muy sincera, como que entender, es entender otra dinámica y eso me imagino que era como un proceso también de socialización. Ahora, ¿a quiénes llega? ¿Todos se suman? ¿Todos pueden sumar? ¿Es voluntario o habrá una fecha para decir solo quienes quieran? Nosotros en esta norma ya hemos establecido quienes deben ingresar a diferentes modalidades. La principal, por supuesto, es la factura electrónica y para determinar qué contribuyentes deben ir a un grupo que comience el primero de marzo, al segundo grupo que comienza el primero de junio. Es progresivo en función, y eso lo hemos trabajado en función justamente al tipo de empresa, si es una persona jurídica, qué tipo de sociedad es SRL, es sociedad anónima, es una persona natural, es una empresa unipersonal, qué tipo de actividad tiene, cuánto de ingreso genera en ventas mensuales, anuales. Y en función a esas variables hemos establecido a qué grupo de facturación debe ingresar ese contribuyente. Y justamente eso está publicado en la página web de Impuestos Nacionales, particularmente está en el anexo A, que establece ya qué contribuyentes deben ingresar a la factura. ¿En el primer grupo quiénes están, por ejemplo? En el primer grupo están particularmente los principales contribuyentes y los gracos categoría A, categoría B, categoría C. En estos están las entidades financieras, por ejemplo, es decir, las empresas más grandes, ¿no? Está, por ejemplo, las empresas de telefonía móvil y EPFB va a estar en la factura electrónica. Y, por supuesto, los surtidores también van a ingresar a la facturación, en este caso, electrónica. Justamente por la importancia tributaria, por la cantidad de ingresos que generan mensualmente, consideramos que ellos son los primeros que deben entrar a la facturación electrónica en línea. Por otro lado, tenemos otra modalidad, que es la facturación computarizada en línea, que no tiene firma digital, pero que, sin embargo, tiene la contraseña y la clave de acceso para poder emitir la factura. Igual, viaja en tiempo real a la base de datos de impuestos nacionales, se registra y en ese momento se, digamos, se da la seguridad de que esa transacción ha sido ya realizada y, por tanto, está registrada en la base de datos de impuestos nacionales. O sea, de manera gradual tienen que ir ingresando todos los contribuyentes. Todos los que tienen que emitir factura en todo caso. Exactamente. Nosotros planeamos que en unos cinco años, por lo menos un 90% o 80% deberían de ingresar, por las bondades que he mencionado, ingresar de manera voluntaria también a la facturación electrónica en línea, que además incorpora esto de la firma digital, que justamente le da la seguridad jurídica tanto al comprador como al vendedor, porque hoy día algunas empresas, los ciudadanos nos señalan, yo compré esta factura, pero ahora resulta que esta factura me están señalando que es una factura clonada, es una factura falsa. Con la facturación electrónica desaparece eso, porque la información va a estar con la firma digital y además va a estar registrada y verificada por impuestos nacionales en tiempo real y eso creo que garantiza la transacción que ha realizado justamente el vendedor con el comprador. Realmente es importante por los beneficios que tiene y también entenderlo, yo le decía, entender la aplicación y la implementación del mismo. Tienen un periodo de cinco años, me decía, para su implementación. Exactamente. En casi un 90%. Sí, eso es lo que consideramos que debemos lograr y por supuesto para ello nosotros tenemos programado capacitaciones. Eso le iba a decir. En este caso, una capacitación al contribuyente propiamente y por supuesto una capacitación al contador, al auditor, a los abogados y por supuesto a los profesionales de informática que además deben desarrollar justamente un sistema de facturación electrónica acorde a lo que establece la resolución normativa que hemos emitido. Y por supuesto va a existir en este caso el acompañamiento, la asistencia técnica de impuestos nacionales con personal en la parte normativa y también asistencia técnica con los funcionarios que trabajan en el área de informática para poder implementar las diferentes modalidades electrónicas que está implementando en este caso impuestos nacionales. Y como digo, es un avance importante. Espero que yo pido a los contribuyentes que se animen a aquellos que todavía van a emitir facturación manual porque hay que admitirlo. En nuestro país no llegamos con el internet, digamos, a todos los rincones del país y por tanto va a continuar en algún caso la facturación electrónica. Pero ellos también tienen que ingresar a la facturación computarizada o la facturación electrónica y creo que ese trabajo es pues de todos, de los ciudadanos porque el que compra debe exigir una factura y si exige una factura electrónica mucho mejor porque la transacción está totalmente garantizada porque la factura, además, ese comprador lo va a poder visualizar en su celular ingresando a la página web de impuestos nacionales o a través de la computadora y van a poder visualizar la factura tal cual. En el momento de la transacción, pasa unos 4 segundos, 3 segundos, la factura ya lo va a poder ver en este caso en la pantalla del vendedor o en el celular que tiene en este caso el comprador. Son las más importantes que estamos haciendo acá en impuestos nacionales, Gabriela. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado y quiero robarle unos minutitos más antes de irnos a la pausa y cambiarle el tema y esto por la coyuntura, si me permite. El tema de la facturación electrónica nos explicó muy bien y eso arranca en marzo, eso ya nos ha dicho entrará en el tiempo debido. Hay un conflicto con el tema de los vendedores de cana y la facturación. Muchas gracias. Si podemos hacer el resumen y nada más de esto, por favor. No sé por qué están haciendo los dirigentes las actividades tratando y básicamente están asustando a los comerciantes que venden carne al por menor, a los minoristas que venden carne en este caso en los mercados de abasto, en los kioscos, en Cochabamba, en el sector de La Pampa hay gente que vende carne, acá en La Paz, en el mercado Yungas, mercado Rodríguez, en los kioscos, en los barrios. Esas caseritas no tienen por qué emitir factura, no están obligados a emitir factura. ¿Quiénes tienen que emitir factura? Quienes tienen que emitir factura son los supermercados que hoy día emiten factura cuando uno compra carne de cez, de pollo o de cerdo, emiten la factura, en este caso los supermercados. También tienen que emitir los intermediarios y los frigoríficos. ¿Quiénes son los intermediarios? Resulta, Gabriela, que hay unas 8 o 10 personas que reciben el ganado en pie en más de 2.500 cabezas y luego lo llevan al matadero, determinan la carne y más o menos está entre unos 2.500 a 2.800 kilos de carne. Eso representa, en términos de venta, al año más de 9 millones de bolivianos. Por tanto, estas personas no pueden señalar que deben pertenecer ellos al régimen tributario simplificado. Los que pertenecen al régimen tributario simplificado son simplemente aquellos que tienen un capital máximo, hoy día de 37.000 y que se ha ampliado a 60.000 bolivianos a partir del 1 de enero del año 2019. Entonces, estos caballeros que hoy día incluso son dirigentes, generan ingresos anuales de más de 9 millones y no quieren pagar impuestos. Ellos son los que tienen que emitir factura. Es decir, los mayoristas, los supermercados y los frigoríficos deben emitir factura cuando venden la carne de zez, de pollo o de cerdo y lo pueden vender, por supuesto, al detalle o lo venden al por mayor. En algunos casos lo venden al por mayor y lo venden, en este caso particular, en algunas partes a los propios comercializadores de los mercados. Entonces, los que venden en los mercaditos, cuando venden ya al consumidor final, al detalle, no tienen por qué emitir factura. Y entonces están tratando de confundir, pero por supuesto, Impuestos Nacionales y el Viceministerio de Política Tributaria y el Ministerio de Economía han tenido reuniones justamente con las caseritas, con los comerciantes que venden en los mercados, en los kioscos, en los vacios, señalándoles que no tienen por qué, emitir factura porque están en el régimen tributario simplificado. Y además, Gabriela, quiero señalar que Impuestos Nacionales, si ustedes van a algún mercado, a un barrio y preguntan a la persona que está vendiendo esa carne de zez, de pollo o de cerdo, le preguntan si Impuestos Nacionales ha ido a controlar, ha ido a fiscalizar, seguramente les va a señalar que no hemos ido, porque no estamos yendo a fiscalizar, no estamos yendo a controlar, porque no corresponde, ellos no tienen la obligación de emitir factura. Ellos pagan un impuesto bimensual que oscila de 47 bolivianos a 200 bolivianos, a partir del próximo año será de 47 máximo hasta 350 bolivianos. Pero, señalo nuevamente, los vendedores de carne en los mercaditos, en los mercados de abasto, en los kioscos, en los vacios, no tienen por qué emitir factura y por tanto deben quedarse tranquilos. Porque Impuestos Nacionales no los va a molestar porque no hay por qué molestarlos, ellos están cumpliendo una normativa y nosotros también estamos obligados a cumplir, en este caso, el decreto supremo que establece el régimen tributario simplificado. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar y darnos esta cobertura. Siempre bienvenido. Vamos a una pausa y ya volvemos.